Voy a dibujar, digamos, lo que para mí significa ser mamá. Es un trébol de tres hojas que representan el amor, el esfuerzo y dedicación. Y además estamos unidos por este tallo, muy muy fuerte, que no se rompe con nada. Y las hojas son como corazones. Y las hojas son como corazones. Éramos cinco hermanos, pues una situación no muy buena. Sí tengo recuerdos tristes de... perdíamos la casa. A uno le tocaba usar los zapatos uno, dos, tres años hasta donde aguantaran. Y cada año que pasaba era ir a revisar los zapatos, llevarlos al zapatero, ponerle suela. Y recuerdo que había, no sé si todavía existe, pero había como una tinta que uno le pintaba los zapatos. Y estaban como desgastadillos. Entonces los pintábamos para que quedaran como nuevos. Aunque mi papá se jaló las tortas y tortotas que se jaló en su vida, yo estaba enamorada de él. Para mí, mi papá era mi amor, era todo. Y mi papá me enseñó tantas cosas. Fue mi amigo, fue un padre maravilloso. De verdad que no puedo decir lo contrario. Y sí, fue muy doloroso perderlo, ¿verdad? No se supera, pero se aprende a vivir con eso, ¿verdad? Es... es... es súper duro. De verdad, quisiera tenerlo aquí a mi lado. Yo siempre lo... me visualizaba con él hasta... hasta casada. O sea, yo decía, yo como yo era mi papá, siempre conmigo. Y... y sí, se complicó la cosa, pero... pero... pero bueno, ahí está conmigo. Yo creo que ellos sí me dieron lo mejor. Yo creo que me dieron esos valores, esa fuerza, ese sacrificio, lo aprendí de ellos. El luchar por lo que uno quiere, sin necesidad de tenerlo todo. Yo creo que fue importante. Esa parte de sufrimiento me dio muy buenas enseñanzas, me dio muy buenas bases, muy buena fortaleza. Y siento que es lo que me han hecho una mujer fuerte. Y eso es lo que quiero transmitirle a mis hijos. Además, un trébol representa suerte, esperanza y, como lo mencioné, amor. Encontrarse un trébol es de buena suerte. Y yo me encontré... el mío, donde están mis hijos. Bueno, empecemos con el primero. Daniel tiene nueve años. Él es un niño súper sensible, colaborador, cariñoso. Daniel me sorprende, bonito. Él dice bonito. Es guapísimo. Él siempre me sorprende con sus palabras. Eres el sol de mi vida y el amor que hace que yo viva. Bueno, pero tiene que portarse muy bien, ¿verdad? Está llenando. Es que tengo brillo. A mí me dio depresión, posparto. Después de mi primer embarazo, una semana, por dicha, porque lo tomé a tiempo, ¿verdad? Yo le pregunté al doctor, doctor, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando? Yo lo veía y yo decía, ¡ay, qué lindo! Y yo veía esa cosita y yo decía, ¿qué hago yo con este bebé? Es algo nuevo para uno. Pero, sí, fue maravilloso. Y después de la muerte de mi papá, yo le pedí a Diosito con todas mis fuerzas que Gabriel se pareciera, aunque fuera algo. Yo decía, ¿qué es el pelo, los ojos? Y, guau, es ver a mi papá. Gabriel tiene cinco años. Él es toda energía. Es un niño súper inquieto, gracias a Dios. Casi no para, tiene dos marchas, dormido o despierto. ¿Usted qué va a decir de las mamás, Gabriel? Va, Gabriel. Que son buenas, cariñosas, lindas. Ellos viven conmigo, pero siempre hemos tratado, tanto el papá y yo, de cumplir con los tiempos de cada uno, porque eso es muy importante, ¿verdad? Y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema en esos. Ellos están con su papá cuando tienen que estar y conmigo cuando están. Hasta donde sea posible, se tiene que llevar una relación cordial entre ambos padres y saber que tanto como lo necesitan a uno como mamá, necesitan a su papá. Yo creo que ponerse a luchar en contra de eso y los únicos afectados serían los hijos. Ellos necesitan también de su papá. Tienen un poco de colochitos, Gabri. Me dan y no. Yo diría que he sido una persona muy bendecida. La número uno de las bendiciones de mi vida fueron mis hijos. Fueron mis hijos en mi familia. Yo soy una persona pro familia. Quiero transmitirle a mis hijos que en la vida lo que se tiene es la familia. El ser buen hijo te trae muchas bendiciones. Y eso lo puedo decir, pero así dar fe de eso. Una tercera bendición tal vez es encontrar un hombre maravilloso que está a mi lado y que la verdad me hace muy feliz. Ahora me encuentro en una etapa donde le abrí las puertas a mi corazón nuevamente. Tengo una persona maravillosa, todo un caballero y me hace muy feliz. Entonces lo disfruto más también. Yo siento que lo estoy disfrutando bastante, todo a su tiempo. Y ahí vamos de la mano, en paz y tranquilos. Eso quedó muy raro, pero es una blusa. Les voy a presentar a los hombres de mi vida. Daniel está comiendo. Y Gabriel. Venga, Gabri, corra, siéntese. El bonito, gordito, suavecito. Él es Gabriel. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Y Daniel. Vencinos, vencinos, ¿cómo es tu mamá? Es muy bonita, muy buena persona, muy buena gente, ayuda a la gente, muy cariñosa, piensa en los demás. Y es como un ángel que cayó del cielo. Nunca. Yo soy mi mamá. Es muy bueno porque yo no hubiera nacido si yo no estuviera con él. Es cierto. Y yo sin ellos ya los tengo. Con, joder, pero no me cambio por nadie. Yo quiero desearle un feliz día a todas las mamás de corazón. Sé que es lo más hermoso que le puede pasar a una mujer en la vida. Tener a los hijos, verlos crecer, sentirse orgullosa de cada uno de sus logros. Así que para la mía, mamita, te amo, feliz día. Y a todas las mamitas, un abrazo enorme y que la pasen súper lindo. ¡Feliz día de las mamás! A la cuenta de tres, Gabri, vuelva a ver. A la cuenta de tres y decimos ¡Feliz día de las madres! A todas las madres que tratan bien a sus hijos. ¡Feliz día de las madres! Y abuelita. ¡Feliz día de los abuelos! ¡A las abuelitas! ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz día de las madres! ¡Uh! ¡Feliz día de las madres! ¡A las madres! ¡Gracias!